¡Suscríbete al canal! 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 del pueblo venezolano para poder confrontar tal situación. Señor Lobo, según economistas, también indican que actualmente en Venezuela la liquidez monetaria asciende a 8 billones de bolívares. ¿No considera usted que esto influye en la inflación en nuestro país? Mira, son varias variables. Hay variables, como le dije, exógenas. ¿Por qué hay tanta liquidez monetaria? Bueno, hay liquidez monetaria porque evidentemente se necesita para el funcionamiento de la economía. Y también nosotros tenemos que garantizar ante esta situación de ataque al pueblo venezolano a los más exposeídos, con los diferentes programas sociales que viene implementando el gobierno nacional, con un subsidio directo. El gobierno ha venido para sortear todas las sanciones, todo el ataque a la economía nacional, estableciendo diferentes mecanismos, diferentes métodos. Y nosotros pasamos de un mecanismo de subsidio que se venía desarrollando a uno directo, que es atendido precisamente con el carné de la patria. Eso le llega a cada cuenta del venezolano. Y de esa manera cada quien puede determinar su uso en función de su requerimiento, de sus necesidades. ¿Y eso no es un mecanismo de control social, tal como le indicó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU? No, no, no. ¿Cómo de control social? Si son más de 15 millones de familias que tienen el carné de la patria, o de personas que tienen el carné de la patria... ¿Y los que no lo tienen no reciben el beneficio? No, si no lo tienen es porque no quieren. Nosotros hemos hecho jornadas públicas, pero el carné de la patria te permite identificar a alguien que considere que tiene una economía familiar solvente, pues dice no acceso al carné de la patria porque ese es para atender determinados programas sociales que van dirigidos a los más desposeídos. Es libre. Cada quien lo puede obtener, acceder. No hay ninguna militante. Bachelet, bueno, dijo una serie de cosas. Lo que hizo fue replicar el informe que ha venido construyendo Estados Unidos contra Venezuela. Si el gobierno nacional se ha empeñado, como usted ha indicado, a proteger la calidad de vida de los venezolanos, también con programas sociales, ¿cómo se puede explicar que actualmente hay en Venezuela 21,2 millones de venezolanos con inseguridad alimentaria, que esto se podría traducir en hambre? Esto según la FAO. Mira, usted mismo ha podido apreciar cómo el gobierno viene haciendo un esfuerzo de organizarse con su pueblo para poder tener acceso a los alimentos y a los medicamentos, los cuales han sido bloqueados con estas sanciones que nos impiden inclusive la comercialización, que nos impiden que nosotros podamos importar. Aún teniendo recursos disponibles, se nos dificulta. Y vemos las últimas amenazas del gobierno estadounidense en torno a también sancionar todos aquellos países y empresas que suministren alimentos a Venezuela a partir del mecanismo de CLAC que nosotros hemos establecido. Hay dificultades. Nosotros no le hemos obviado. Por el contrario, le hemos abordado. Y en función de eso es que llamamos a la necesidad de la unificación nacional en función de enfrentar al gobierno genocida de los Estados Unidos. Usted hace referencia a la palabra importar. ¿Pero por qué no apostar por la producción nacional? Productores han denunciado que el Ejecutivo Nacional no les otorga esa mano amiga en la distribución de semillas, la distribución de fertilizantes y de maquinarias necesarias para poder sentar en nuestro país. Habrá que ver cuáles son esos productores. Incluso en esta época que es de siembra de invierno, que es la más importante del año en nuestro país, se dice que solo se va a producir 100 mil hectáreas de maíz cuando lo originalmente en años atrás eran 700 mil hectáreas. Hay una afectación de la economía. Hay una merma en los ingresos de las divisas que nos permiten adquirir no solamente bienes de consumo final, sino bienes también intermedio a nivel internacional que son necesarios para nosotros aumentar la oferta nacional. Porque podemos tener un determinado producto, pues puede haber una fase, así sea, de un 10% que necesita un componente importado y eso se ve afectado. Y eso ha sido parte de la acción dentro de la guerra económica. Una de las aristas ha sido el ataque a la economía real. Y ese ataque a la economía real, por supuesto, conlleva a una disminución de la oferta, pero también ha sido un ataque al mercado de capitales, a todo el financiamiento internacional, a través de esos instrumentos de dominación que precisamente impulsa el gobierno estadounidense a través del Fondo Monetario Internacional como son las calificadoras de riesgo y el mercado cambiario que se ha visto afectado. Es decir, ¿el gobierno no tiene capacidad de respuesta? No, si tenemos capacidad de respuesta. ¿Por lo antes expresado? No, si no, no estuviésemos acá con un ataque sistemático. En los últimos prácticamente 5 o 6 años ha sido de manera continua. Eso que tú estás señalando, me lo pudieses señalar si no estuviésemos. Con las dificultades propias que existen en la economía, en la sociedad venezolana que se ve afectado, el gobierno estadounidense a veces señala que las sanciones son individuales. No, las sanciones para el que me está observando, para el que me está escuchando, que ve limitado su acceso a los alimentos, a los medicamentos, producto de esta acción, pero que también visualiza en el gobierno nacional, en el presidente Nicolás Maduro, un esfuerzo importante para poder que estos bienes y los determinados servicios estén al alcance del pueblo venezolano. Cuando son las 7 y 27 minutos de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. A propósito de este tema, el gobierno de los Estados Unidos ha rechazado las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, donde indican que se les prohíbe la compra de alimentos y medicamentos en Norteamérica. De esto vamos a seguir hablando en la próxima parte. Los invitamos de inmediato a que comiencen a interactuar a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, primera página con la etiqueta, primera página. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.